¿A poco no extrañaban los Storytimes por aquí? Y regresé con uno fuerte, hermana, fuerte. Ya leíste, ¿verdad? ¿Ya leíste aquí? ¡Qué bueno! Mi Sugar Daddy resultó ser mi papá. Hermana, yo no sabía, yo no sabía, entonces quiero que te quedes a escucharla antes de que me juzgues, ¿ok? Vamos a empezar. Bueno, hermana, resulta que desde muy chiquita mi papá y mi mamá se separaron, entonces yo nunca conocí a mi papá porque se separaron cuando yo era un bebé, un bebé recién nací, un feto, yo no sabía nada. Y mi mamá es de esas señoras que, güey, nunca te mencionan al papá y que para ti el papá ya no existe, soy tu papá, tu mamá, todo soy yo, yo, y ya no te presentan al papá ni en fotos. Señoras, no hagan eso, presenten lo mínimo en una fotito para saber, para saber, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces yo cada vez que le preguntaba a mi mamá, oye, ¿cómo mi papá? ¡No, no lo menciones, no lo menciones! Y así, mi mamá era muy sabe cómo. Así que, bueno, hermana, yo un día estaba ahí por Facebook navegando. Ya saben, hermana, perdiendo el tiempo. Entonces de repente me llegó una solicitud de amistad. Y les voy a saber honesta, hermana, pues yo, güerita, ojo verde, imagínenselo, muy bonita yo. Yo en ese entonces, pues yo ya tenía 18 años, bueno, ya estaba por cumplir los 19, ya casi los cumplía. Entonces me llegó una solicitud de amistad de un chavo guapísimo, pero ya se veía grande, honestamente. O sea, no cincuentón, pero ya se veía grande, como 40, chavo ruco, pero guapo, con estilo, chido. Y pues también ese güey era güerito, ojo verde, todo el show. Yo dije, mira, almas gemelas. Pero qué gemelas, ¿ah? Y pues, hermana, empezamos a platicar. Él me preguntó mi edad. Yo le dije, ya tengo 18, no te preocupes, no pasa nada, corazón mío. Y hablábamos todos los días. ¿Cómo estás? Bien, tú. Buenos días, buenas tardes. Ya comiste, ya hiciste popó. Todo bien, todo padre. Pero él era de otra ciudad. Entonces ahí se nos complicaba el asunto, hermana. Pero mira, para el amor no hay barreras. Así que un día, hermana, pues se llega el día que nos tenemos que conocer en persona, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué onda? ¿Dónde nos vemos? Él me dijo, mira, te voy a pagar un boleto de camión para que vengas acá más cerca de donde yo soy. Y ahí te recojo. Que yo, perfecto. Yo desde las 7 de la mañana bien arregladita, hermana. Bien clean, vestidito, todo. Empoderada, como una diosa empoderada, inalcanzable. Yo estaba bien nerviosa, hermana. Yo todo el tiempo estaba hablando con una amiga y le contaba, oye, o sea, mi mejor amiga. Güey, es que no manches, lo voy a ver, no sé qué. Y yo estaba muy nerviosa y así. Pero por si acaso, pues le mandaba mi ubicación en tiempo real. Y yo siempre le avisaba a mi amiga dónde andaba. Total, hermana, llego. No, 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 no. No, no, no. Una jipeta no, hermana, no. Un camionetón acá. Perro. Y obviamente, pues yo no me quise ver interesada. Pero por dentro dije, ay, qué bonita camioneta voy a tener ya. Y yo, ay, hola. Hermana estaba guapísimo en persona, hermana, guapísimo. Hermana, llegó como con 500 rosas, un regalo envuelto. No, hermana, yo estaba como, híjole. Pues el sueño buchón de todas, hermana. 500 rosas, un peluchote, un regalo envuelto. Ya se me había cumplido con este hombre a la primera cita. ¿Qué me esperaba? ¿Quién sabe? Pues allá anduvimos dando la vuelta, hermana. Me llevó a los mejores restaurantes, me llevó a conocer, me llevó a... Ay, no, 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 hermana, yo me la pasé increíble. Aparte era súper alivianado. Sí me llevaba algunos años, pero la neta es que no. Pues dije, na, pa'l amor no hay edad, ¿verdad? Pa'l amor no hay edad. No, les digo, sí estaba cuarentón, pero pues yo la verdad es que lo veía como de 17, porque pues, ay, Dios mío. Total, hermana, ese día regreso a mi casa, nombre yo, feliz. Yo no le pude decir a mi mamá nada ni a nadie, porque pues es que yo dije, me van a juzgar porque es mayor y a mí me gustan mayores. Dijera mi compa la Becky. Así que no le dije nada a mi mamá y yo seguí mi relación a escondidas con este hombre. Hermana, nos empezamos a ver tres veces por semana. Me sacó mi visa, nos fuimos a Estados Unidos. Yo tuve que inventar que iba con una amiga. No, 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 yo andaba de aquí a allá. Me la pasaba viajando y yo siempre le decía a mi mamá, pues, que me iba con una amiga y esa amiga, pues, me hacía el paro, hermana. Me hacía el... Y a esas amigas, mira, chubladas, no, nunca se acaben. Me compraba todo, hermana, que el celular nuevo, que no sé qué, pero nunca pasó nada. O sea, no, hasta ese momento no había pasado nada de abrirle las puertas del amor. No, todavía no. Yo dije, que le cueste. Si quiere azul celeste, que le cueste. Y él me respetaba demasiado, eh. Sí, me compraba todo, pero me respetaba mucho. Es más, hermana, ni un beso nos habíamos dado. Con eso te digo todo. Y yo le decía a mi amiga, güey, es que ni un beso me ha robado. A lo mejor ni le gusto. Y me dice, no, amiga, si te está comprando todo eso, a lo mejor es porque primero te quiere comprar, ¿verdad? Con regalos. Y ya después, pues, todo lo demás. Y yo dije, bueno, voy a seguir disfrutando. Mira yo, ¿quién soy yo para negar lo que Diosito me manda? Hermana, pues se llega mi cumpleaños, número 19. Pues salgo de mi casa y adivina qué estaba ahí afuera. ¡Un carrazo, hermana! ¡Un auto! Estaba un carro afuera de mi casa. Y yo así como, no, no, es que espérate. Entonces yo le dije, le hablé a mi amiga, le dije, güey, necesito que vengas a recoger el carro y dejarlo en tu casa, en lo que le dijo mi mamá, todo esto, porque no sé cómo explicarle que estoy saliendo con un güey y que me acaba de regalar un carro, ¿verdad? Entonces, no. Total, hermana, fuimos a esconder el carro a la casa de mi amiga para yo ya hablar con mi mamá. Total, hermana, ese día me fui a comer, pues, con mi hija doradísimo ahí en mi ciudad. Y él me dijo, ya sabes qué, necesito hablar contigo porque ya no aguanto, quiero contarte bien mi vida porque ya quiero hacer una relación bien contigo y me gustaría hablar con tus papás. Y yo, ajá, ¿y qué me tienes que contar? Me dice, mira, yo te he respetado mucho, nada de besos, nada de nada que tú no quieras hacer, yo no te he obligado y es por eso que quiero ser honesto y sincero contigo, ¿verdad? Y yo, ya pues, dime, qué rápido, ya mucho bla, bla, bla. Mira, yo tengo una hija, pero no la conozco. Hace muchos años que no sé de ella ni de su mamá. Pues me empezaron a llegar los celos, hermana, y yo, ¿cómo? Sí, mira, no te preocupes, yo no conozco a mi hija, yo nada más te quería contar porque esto es parte de mi pasado y no me gustaría que en algún momento te enteres y pues que te molestes, ¿verdad? Pero yo no sé nada de la mamá y yo así como, seguro que no sabes nada de la señora porque yo dije, o sea, no quiero ser la segunda, ¿verdad? Y ella me dice, no, es que de hecho ni siquiera conozco a mi hija. Y yo, ah, ¿y qué pasó? Y cuéntame ella, siguió comiendo, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice, mira, pues yo la verdad es que engañé a esta mujer con la que yo estaba y yo no supe nunca que estuvo embarazada. Hasta después me enteré, pero ella nunca me dejó conocer a mi hija, solo supe que era niña y ya. Y yo, ay, no, qué mal, qué mala historia. Y yo, ay, ¿cómo se llama la señora? No más por curiosidad, ¿eh? No creas que me importa. Bueno, sí, estoy celosa. Nada más quiero saber por si acaso un día te encuentro un mensaje, saber qué es ella o no. Me dice, ah, sí, no te preocupes. Ella se llama Betty. Y yo, ah, qué raro. Y yo por dentro, ay, se llama igual que mi mamá. Qué raro. Pero no. Y yo, ah, ok. No sé, hermana, como que en ese momento sentí como un balde de agua fría y como que me entró la curiosidad. Y yo, Betty, ¿qué? El apellido. Pero yo la verdad también le pregunté para stalkearla y ver a dónde me estaba metiendo, hermana, ¿sabes? Porque, pues, primero precavida más que otra cosa. Y ojo de loca, nunca se equivoca. Y me dice, Abigail Reyes. Y yo, Otra, es que no escuché, ¿cómo? Hermana, en ese momento yo dije, no, no manches, ¿qué está pasando? Y yo, ah, ¿y tienes una foto de ella nomás para ver quién es? Ay, hermana. Ay, hermana. Pues me enseñó una foto que tenía en su celular de una mujer, pero joven. Y me dice, la única foto que tengo de ella es esta cuando era joven, cuando éramos novios. Era mi mamá, hermana. Hermana, era mi mamá cuando era joven. Y yo así como, ay, este, ay, como que me estaba dando cólicos. Este, ya me voy a mi casa, me puedes llevar ya, es que me siento muy mal. A mí me dio mucha vergüenza, yo no supe qué hacer, yo no supe qué decir. Así que me dejó en mi casa, me dijo, ¿y quieres que te lleve al doctor? Y yo, no, llévame, pero el psicólogo. Entonces llegué a mi casa gritando, abrazando a mi mamá y llorando. Y le dije, quiero que me digas quién es mi papá. Ya no te vas a escapar de esta mamá, quiero que me digas. Le conté todo a mi mamá. Y hermana, efectivamente, mi sugar era mi papá. Gracias a Dios nunca hice nada con él, nunca pasó nada. Pero hermana, la vergüenza, ¿quién me la quita? Yo caí en depresión como dos meses, dejé de comer, dejé de salir, dejé de arreglarme, de bañarme, de todo. Mi mamá me llevó a terapia, obviamente, para sanar esto. Mi mamá contactó a mi papá y le dijo todo lo que estaba pasando. Mi papá se fue del país y me bloqueó de todos lados. Señoras, muestren al papá, por favor.